Buenas noches, señora Presidencia, muchas gracias. Me quiero referir a una inquietud de los vecinos de la localidad de San Jorge y también de otras localidades del interior que de alguna u otra manera, en alguna oportunidad lo han hecho sentir, que es la falta de atención y la falta de becas estudiantiles para los jóvenes que vienen del interior, ya sea a Durazno o a Montevideo, que realmente son familias humildes que no tienen otra manera como poder hacer estudiar a sus hijos si no es por medio de una beca. Entonces pensamos que si las becas obviamente que ya hay, están bien atendidas y también otorgadas, nuestra pretensión sería que se ampliara un poco más el cupo de becas, más en estos momentos difíciles que las familias uruguayas están viviendo y sobre todo, más que nada, las familias humildes, creo que es debido a prestarles esa atención. También no tienen también muy claro que sería bueno que de repente los asistentes sociales que bajan al interior, cuando visitan esas familias humildes también, cuando vean que tienen necesidad de la beca, los intruyan y le den los mecanismos que tienen que seguir para poder intentar por lo menos acceder a ellas, ya que tienen un vacío de conocimiento muy importante y estaría bueno que en ese sentido fueran un poquito más ilustrados. También estas mismas familias del interior profundo nos hacen reclamos de las ayudas que hacía la Intendencia de Durazno con respecto a los pequeños productores y cuando hablamos pequeños productores no estamos hablando de los pequeños productores de 500, 700 hectáreas ni nada por el estilo, estamos hablando de pequeños productores que tienen 15 o 20 hectáreas que es el medio de sobrevivencia que tienen y la Intendencia de Durazno años atrás les acercaba los medios como para poder hacer una pradera, hacer una plantación de sorgo o de maíz o de algo como forraje para el invierno para sus animales, les prestaba un trator con las herramientas necesarias, algo de semilla y fertilizante y eso se ha dejado de hacer y lo están reclamando porque también lo están necesitando, porque son familias como dije, humildes con unas extensiones de campo muy pero muy pequeñas, ya diría máximo 50 hectáreas y que no tienen cómo acceder a comprar esa maquinaria con lo que ese campo les produce, entonces la única manera de poder hacerse de ese berreo que es tan necesario y de esos alimentos para los animales que en el invierno lo van a precisar es mediante la ayuda de la Intendencia de Durazno. Así que quiero que estas palabras pasen a la Intendencia de Durazno y a la Comisión de Ganadería de esta Junta y también a la Comisión de... Bueno, después le acerco la otra comisión que quiero que lleguen mis palabras en cuanto a los estudiantes. Gracias.